¿Petro estaría preparando cambios en la terna para fiscal? ¿Sale Amparo Cerón? Se rumora que Cerón saldría de la terna por su error con las investigaciones del caso Odebrecht. La presidencia aún no se ha pronunciado sobre algún cambio en la lista. El gobierno del presidente Gustavo Petro estaría preparando cambios para uno de los temas más importantes que se avecinan. La elección del fiscal general de la nación, que reemplazaría a Francisco Barbosa en ese cargo. Tal como se conoció hace un par de semanas, el jefe de estado ya le presentó a la Corte Suprema de Justicia un listado con los nombres de tres mujeres que podrían ocupar ese cargo. Ángela María Vitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Peopiles que, según Petro, coinciden en que han arriesgado su vida por revelar entramados de corrupción y hacer bien su trabajo. Los nombres llegaron en medio de una polémica que advertía un posible conflicto de intereses por parte del presidente, pues sería él el que entregaría el nombre del siguiente fiscal general que tiene a su cargo, entre otras cosas, investigar el caso de su hijo, Nicolás Petro Burgos, quien fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pese a eso, el jefe de estado presentó su terna y sugirió que, para evitar líos con el caso de su hijo, se nombraron fiscal al que investigue de manera independiente ese caso. Así las cosas, la corte recibió la carta y aseguró que Petro había presentado los nombres de manera prematura y que, por ende, no empezaría a estudiar los nombres todavía. ¿Un cambio eterna? Pues bien, se cree que el gobierno estaría estudiando sustituir uno de esos nombres. Según información de Palacio, el nombre que caería sería el de Amparo Cerón. Esto último supuestamente porque Cerón estaría relacionada con audios que se conocieron del caso Odebrecht. Pese a que no se conocen muchos detalles de esa versión, se cree que el mismo jefe de estado le pidió a su ministro de defensa, Iván Velázquez, que modificara ese nombre, teniendo en cuenta los cuestionamientos que tenía. Por ahora, diarios como El Tiempo aseguran que los cambios sí estarían previstos al interior de la casa de Nariño, pero que se harían en un par de semanas y no inmediatamente. Pero, ¿quién es Cerón y cuál es su perfil? Amparo Cerón Ojeda, la exfiscal del caso Odebrecht. La alternada que ahora también veremos es abogada con especialización en administración pública y en derechos humanos. Su nombre es reconocido precisamente porque fue la fiscal encargada de la investigación de uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, Odebrecht. De hecho, durante su carrera como fiscal logró la imputación de cargos a varios funcionarios que ya responden ante la justicia por sobornos y dineros ilícitos de la multinacional brasileña. Sin embargo, con la llegada del actual fiscal Francisco Barbosa, Cerón se quedó sin los casos de Odebrecht. Por esos hechos, Cerón presentó su renuncia irrevocable en 2020, año en el que acumulaba más de 32 años en la Fiscalía General. Por ahora, ni el presidente Petro ni su círculo más cercano se ha referido a ese supuesto cambio que estarían presentando para la terna, pues se trata de un tema muy delicado que pone en juego la reputación del gobierno y los casos más relevantes de la justicia. Entre ellos el mismo caso Odebrecht, el de Nicolás Petro y hasta otros como el de Laura Sarabia, etc.